Muy buenos días a todos los amados audiencias que nuevamente verán este video por medio de este canal de R.E. Entrevista Dios bendiga a mis hermanos de R.E. Entrevista porque se tomaron el tiempo nuevamente de venir hasta este lugar donde Dios me permite estar pastoreando Vuelvo repito las mismas palabras que dije la vez pasada, no tengo cola que me pise, no tengo ningún inconveniente con recibir a los muchachos de R.E. Entrevista Que se toman el tiempo para venir a platicar conmigo y creo resolver algunas preguntas que la gente tiene por medio de Youtube, de internet, de cualquier medio de comunicación Entonces Dios bendiga a todos los hermanos que siempre nos siguen por medio de Youtube, bendiciones a todos los hermanos lindos en el nombre de Jesús Al respecto del cerro quemado, hay mucha gente hermano que ha tomado algunos textos de la Biblia Por ejemplo cuando Jesús subía al monte de los olivos a orar, pero Jesús no iba a cualquier cerro, Él se iba al monte de los olivos Y el monte de los olivos tiene un significado, es el lugar del aceite, entonces es decir el lugar de la unción Pero ahora tenemos que entender una cosa, en el capítulo 4, versículo 21-22 del Evangelio de Juan Jesús prohibió y dijo ya no quiero que me adoren más en cerros, ya no quiero que vayan a montañas, yo quiero que ahora me adoren en espíritu y en verdad Entonces este, porque ya Dios constituyó casa de oración para que allá vayamos, dice Deuteronomio 12-5 Llevemos los sacrificios, oraciones, ayunos en la casa de oración Si Jesús nunca ayunó en la casa de oración, es porque primeramente Él no tuvo un lugar estable, Él andaba de un lado para otro Y no solamente eso, en la iglesia, en la casa de oración estaban los hipócritas, los fariseos Que les aseguro que si los fariseos se hubiesen dado cuenta que Jesús ayunó 40 días De seguro ellos hubieran ayunado 45 días, porque todo lo que ellos hacían, lo hacían por ser vistos y para que la gente los alabara De manera de que ahora Dios ya constituyó casa de oración en el capítulo 43-42 en adelante de Isaías Incluso dice que ahora las flores son para adornar el templo de Dios En el capítulo también 60 de Isaías lo mismo dice que las flores son para adornar el templo de Dios No para ir a adornar un cerro, no para ir a adornar allá un monte La Biblia dice que las flores son para adornar el templo de Dios No, de ninguna manera, pienso de que tal vez me comparan, verdad Porque Zúñiga es un hombre directo con la palabra Muchos lo han criticado, tal vez porque es un poco más tajante Pero tenemos que entender que cada país tiene su forma de expresarse Él creo, él es hondureño, entonces ellos son bien tajantes para hablar Yo lo he escuchado para predicar como él predica y excelente, verdad Pero no, yo no trato la manera de compararme a nadie ni con nadie Al único que yo pretendo y quiero imitar se llama Jesucristo Él dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 10 Aprendan de mí, que soy manso y humilde Lo único que quiero tratar la manera es de imitar a Cristo y a ninguna otra persona Y cuando claramente decimos que las personas van para el infierno No porque yo sea un juez que me pongo a juzgar a la gente Sino que es la palabra la que condena ciertas actitudes Ciertas cosas que la gente hace Pero con esto, lo único que uno pretende La manera es de buscar que la gente se arrepienta Porque si el hombre es un borracho Pero antes de morir se convierte en Cristo Pues alcanza salvación El hombre puede ser homosexual, afeminado Lesbiana, la mujer, prostituta Pero si antes de la muerte logra arrepentirse y convertirse Hay perdón de pecados Cuando afirmamos de que la gente va para el infierno Es aquella gente que aún estando en la agonía Pues la arrogancia no permite que ellos se conviertan a Cristo Jesús Entonces gente que definitivamente Aunque llegue el cura y les haga 9 días, 40 días A cabo de año, rosario, novenario O aunque llegue el pastor y los bañe con aceite Para esta persona ya no hay esperanza Hay esperanza para aquel que esté entre los vivos Excelente Cuando la gente se opone a la palabra Es gente ignorante Gente que no conoce de la Biblia Lastimosamente cuando hay personas que se oponen Y dicen, no, es que en esta tierra no hay hijos del diablo Lo que puedo ver yo en estas personas Es la ignorancia que hay en ellos Porque ellos son como el loro El loro repite lo que la gente habla Entonces ellos repiten lo que han escuchado Pero ellos nunca han escudriñado la palabra de Dios Porque si escudriñaran la Biblia Entonces hay un texto bien conocido Donde Jesús mismo le dijo a los judíos Ustedes son hijos del diablo Porque son mentirosos Y hacen lo que el diablo les dice Eso se encuentra en Juan 8, 44 En el libro de los hechos capítulo 16 en adelante El apóstol Pablo también le dice Aquel mentiroso que andaba engañando a la gente Pablo lo trata de hijo del diablo En la primera carta de Juan capítulo 3, 8 al 10 También claramente dice Que todo el que practica el pecado es del diablo Y hay muchos textos en la Biblia Donde podemos afirmar que el diablo No tiene hijos porque los ha engendrado Simplemente Dios Los compara como hijos del diablo Por la sencilla razón De que la gente no quiere hacer la voluntad de Dios Sino la voluntad del diablo Porque el diablo no ha hecho nada en esta tierra Lo único que ha hecho es Corromper las buenas cosas que Dios ha hecho Pero la Biblia afirma Que todo aquel que hace lo malo Desobedece la palabra No es de Cristo sino del diablo No, es obvio hermano De que siempre hay personas Que están en contra de la palabra Pero siempre hay personas Como Dios le dijo a Elías Aún hay 7 mil Que no han doblado sus rodillas Delante del diablo Ni de los baales Entonces Toda esta gente que nos invita a predicar Es la gente que dice Mateo capítulo 5 Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Hay gente, mi hermano Que ama la palabra Hay gente que ama la palabra Por cierto En esta congregación Vienen personas de Sheela De Tierra Fría De muchos lugares Vienen a escuchar palabra Porque están sedientas De la palabra Y no porque yo sea Carlos Rivas No porque yo sea el mejor No, yo creo que la gente Reconoce que Que la palabra Viene de Dios Y todo aquel que recibe La palabra Es de Dios De manera que bendigo Aquellos pastores Que aman esa palabra Y muchos de ellos Se quedan con El deseo De que yo vuelva a regresar Pero hay algunos Que ya no quieren Ni verme en pinturas Pero ni modo Así es hermano Así es Jesús Algunas veces Me llaman a mí Es que hay formas Hermano Por ejemplo En el 18 de Mateo Dice que Podemos reprender A la persona Estando solos Pero en este caso Creo que es difícil Encontrar a una persona Y hablar sola O directamente Con la persona Entonces Jesús Jesús directamente En el capítulo 23 De Mateo Él no se lo dijo A Pedro Para que Pedro Se lo dijera a Juan Directamente Se lo dijo A los fariseos Y les dijo Ustedes Fariseos hipócritas Que cierran Que cierran el reino Los cielos Ni entran Ni dejan Que otro Entre Y así son Estos muchachos De hipócritas Que ni hacen Ellos Las cosas Ni dejan Que otro Lo haga Y definitivamente El sonido No es de ellos Ese sonido No es de ellos Porque si fuera De ellos El día que se mueran Se lo llevarían En su caja En su tumba ¿Verdad? Pero dice el Salmos Capítulo 23 Que todo lo que existe En esta tierra Es de Dios Y le pertenece a Dios Entonces Si ellos lo tienen Es porque Dios Ha permitido Que lo tengan Pero en si El sonido No es de ellos Nada es mío Nada es de nadie Dice la Biblia Que desnudo Venimos del vientre De nuestra madre Y desnudo Retornaremos al polvo La tierra Es el orgullo Que hay en ellos Que les permite decir Que lo que tienen Es de ellos Sin reconocer O se les ha olvidado Lo que dice Deuteronomio 8 11 Solamente cuídense De no olvidarse De Jehová su Dios No sea que tengan Cualquier cosa Que se enriquezcan Y piensen Que lo tienen Por sus fuerzas A eso se le llama Orgullo Cuando uno piensa Que lo que tenemos Es por nuestra fuerza Por nuestro conocimiento Cuando yo entiendo Y reconozco Que ni un dedo de la mano Yo puedo mover Si no es la voluntad de Dios Ellos no tienen Nada en esta tierra Nada, nada tienen Lo único que tal vez Se van a llevar El día que se mueran Es la tierra Que tienen prendida En el ombligo De lo contrario No se llevarán Nada de esta tierra Para todo Se quede en esta tierra Sí, como siempre A toda la amada audiencia Siempre les he dicho Ánimo mis hermanos Puesto los ojos En el autor Y consumador De la fe Jesús de Nazaret Él es intachable Él no va a fallar Si ustedes no se han Afirmado con Dios Es tiempo de afirmar Sus vidas Es tiempo de que Se bauticen Los que no están Bautizados Que se casen Con sus parejas Los que no están Casados Y un consejo A mis hermanos Que están en los Estados Unidos Hermanos Si ya tienen Dos, tres años De estar en Estados Unidos Procuren regresar a Guatemala O a sus países Porque acuérdense Que aquí tienen una esposa Que los está esperando Y el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y ustedes corren el riesgo Que sus esposas Se vayan con otro hombre O ustedes allá Busquen otra mujer Y Satanás los destruya Ánimo mis hermanos A todos los que están En Estados Unidos Personas que han sido De mucha bendición Para el ministerio Los bendigo En el nombre de Jesús